¿Qué es la Asamblea Nacional de Diputados? La regulación de las relaciones colectivas laborales en el sector público. Nos oponemos en primer término a este proyecto porque nunca fuimos convocados, no fuimos consultados y no participamos de la discusión de este proyecto de ley. Por tanto, para los profesionales de este país, este es un proyecto absolutamente inconsulto para nuestro sector. En segundo punto, nosotros rechazamos este proyecto porque mismo lesiona derechos adquiridos no solo de los profesionales, sino también de los trabajadores no profesionales que laboran en el sector público. Y esto contraviene la Constitución de la República de Panamá y el Código de Trabajo. En tercer punto, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá se opone y rechaza rotundamente este proyecto porque el mismo pretende incorporar nuevas reglas del juego para los trabajadores en el sector público en materia de huelga. Y lo cierto es que el derecho a huelga está consagrado en nuestra Constitución y en nuestras leyes y en el sector público, los profesionales y los no profesionales han tenido toda una historia laboral de desarrollo y evolución en donde sus reclamaciones han sido dignamente llevadas a cabo, inclusive en el escenario de las huelgas en Panamá. Entendemos que este es un documento que dice el gobierno actual que fue consensuado, pero consensuado entre quienes? Entre algunos sectores de empresarios, entre el Ejecutivo y algunos sectores de trabajadores sindicalizados, agremiados o agrupados en el CONATO y en la CONOCY. Ambas entidades de trabajadores que no representan a los profesionales y técnicos de este país, sino son nuestras asociaciones y nuestra Federación de Profesionales. Por tanto, nosotros solicitamos en el día de hoy que este documento sea retirado del segundo debate porque lesiona los derechos de los profesionales y de todos los trabajadores del sector público en este país. Si bien es cierto, el sindicalismo, la institución del sindicato para los trabajadores, una conquista de más de 100 años en nuestras sociedades y que nosotros respaldamos como trabajadores. En este proyecto de ley se retrotraen los derechos que el sindicalismo como tal le entrega al trabajador. Es un documento que contradictoriamente no reconoce derechos a la sindicalización para los trabajadores en el sector público. Por tanto, pedimos a los sectores que estuvieron involucrados en este documento, en la elaboración de este documento, que se sienten a conversar con quienes conocemos de materia de legislación, de materia de sociología del trabajo y de materia de relaciones laborales en este país. Que el artículo 40 de nuestra Constitución Nacional establece claramente el ejercicio libre de cualquier profesión, el cual estará reglamentada por leyes particulares en lo relativo a la idoneidad, moralidad, previsión, responsabilidad civiles y penales, colegiación o asociación, salud pública, sindicalización, sindicalización y cotización obligatoria. Es decir, todas nuestras asociaciones agremiadas a la FEDAP, todas tienen leyes especiales, ¿verdad? En base a este artículo de la Constitución Nacional. Entonces, tú no puedes proponer un proyecto de ley de esta naturaleza sin que efectivamente organizaciones que tienen leyes de la República y que están organizadas dentro del ordenamiento jurídico del país participen en este debate porque van a ser directamente afectadas. Aquí no se puede imponer una forma de organización sindical que es el típico sindicato. O sea, la organización sindical a través de asociaciones, porque en esencia todo es sindicalismo, es también una opción libre que ejercen los trabajadores del sector público. Sin embargo, aquí estamos ante una peligrosa línea única en el sentido de que quien tiene derechos colectivos que reclamar necesariamente tiene que constituirse en sindicato. Entonces, está cercenando la libertad de asociación de trabajar con... Aspectos de inconstitucionalidad y las ilegalidades que este proyecto de ley que hoy increíblemente está en segundo debate porque los señores diputados en la Asamblea lo pasaron a tambor batiente en un primer debate sin considerar todos estos aspectos que nosotros le estamos señalando aquí. Desde el día de hoy estamos en alerta máxima. Y no puede ser de otra manera porque ahí ponen en peligro los derechos adquiridos de muchas asociaciones y profesiones. Esto es sumamente peligroso y deja a nuestro país en una situación de incertidumbre total. Este es un asunto muy delicado del ordenamiento jurídico de nuestro país que este proyecto desconoce en su totalidad. Entonces, llamamos a la reflexión, a la racionalidad de quienes estuvieron involucrados en la elaboración de este proyecto. Por lo tanto, nosotros exigimos que se retire ese documento de la Asamblea porque de ninguna manera los derechos adquiridos que tienen cada una de nuestras profesiones, sobre todo de los trabajadores del sector público, pueden ponerse en peligro o en duda de ninguna manera porque se trata precisamente del derecho de trabajo, se trata de la organización sindical que se tienen a través de la tipología de asociaciones. No importa el nombre que se ponga, es una actividad sindical que se está ejerciendo tradicionalmente en nuestro país. Desde la FEDA y otras asociaciones que no pertenecen a la FEDA, como la Asociación de Educadores de Veragüense, AEB, que nos acompaña en este momento, su secretario general, tendremos que tomar acciones. Porque lo cierto es que en este país no podemos permitir que sectores de la política consideren que pueden tomar acciones que riñan contra el ejercicio de las formas de organización de los trabajadores y de los profesionales en este país sin nuestro consentimiento. El mensaje es claro, frente a las evidentes intenciones antidemocráticas y autoritarias del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien ha pretendido, con el apoyo y la ayuda de los sectores que comúnmente se alinean a sus pretensiones, imponer un proyecto de ley totalmente inconsulto, tal y como aquí se ha evidenciado. Damos a conocer a la faz del país y a todos los gremios transparentes y democráticos que se sumen a esta lucha, justamente porque la libertad de asociación y todos los derechos consustanciales por los cuales pueden sufrir grandes lesiones con este proyecto de ley, hoy día se debate en segundo debate, vale la redundancia. Como asociación nos unimos desde el día uno a la FEDAP y a todos, a todas las entidades, organismos transparentes y democráticos para que nos enfilemos justamente en la vía de que podamos promocionar, que se sea retirado de la asamblea la discusión de este proyecto de ley. Como gremio vamos a estar llevando a cabo este fin de semana un Consejo Directivo Nacional en donde vamos a dar a conocer las diferentes acciones que haremos en contra de esta iniciativa del Ejecutivo. De igual manera queremos expresar a la faz del país que unidos a los sectores más representativos de los servidores públicos. No vamos a dar cabida a una medida como esta por parte del Presidente de la República y sus adeptos. Como sectores representativos de los servidores públicos, estamos claros en la lucha que hemos emprendido en contra de esta maniobra antidemocrática por parte del Presidente Varela. Nosotros como sector estamos invitando a la participación de todos los sectores públicos el día viernes 27 para una marcha nacional que se va a llevar a cabo en la Ciudad de Panamá. En esa marcha no solamente vamos a reclamar que se saque el proyecto de ley, sino también que se atiendan las necesidades del sector educativo. Justamente tenemos en este país situaciones de crisis en los diferentes ámbitos como salud, seguridad, educación y hoy día el Presidente de la República, reiteramos, saca esta iniciativa desconociendo lo que hoy día apremia la sociedad.